Mi nombre es Fermín Osorio, soy el líder del Videlab Bogotá, me encargo de coordinar este laboratorio y para que todas las actividades que hacemos allí dirigidas a los ciudadanos se lleven a cabo. El Videlab Bogotá es el laboratorio de innovación de los ciudadanos, es el espacio en Bogotá donde puedes venir a aprender, a experimentar, a conectarte con personas y a llevar a cabo tus proyectos. Este proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de TIC y la Alcaldía de Bogotá y es operado por la Universidad Nacional de Colombia. Llevamos a cabo proyectos que desarrollamos en conjunto con la ciudad, específicamente con la Alta Consejería Distrital de TIC y con el apoyo del Ministerio de TIC. En este momento estamos desarrollando aplicaciones móviles con el apoyo de varios desarrolladores y emprendedores para brindar nuevos servicios a los ciudadanos. Un ejemplo de lo que hacemos en el Videlab y de cómo nos atrevemos a proponer cosas distintas es el videojuego Reconstrucción. Este es un ejemplo en una cooperación internacional con la GIZ alemana, la empresa desarrolladora PATHOS y la Universidad Nacional de Colombia canalizando a través del Videlab una iniciativa por narrar y contar las historias de violencia en un escenario de post-conflicto. Reconstrucción surge de la necesidad que detectamos en el país al ver la polarización que existe respecto a los diferentes actores del conflicto armado colombiano. En Reconstrucción el jugador tiene la posibilidad de interactuar con diferentes componentes. El primero es el videojuego que es una aventura gráfica que le permite vivir en las situaciones que se encuentran en los municipios que han sido afectados por la violencia en Colombia. Para conocer más sobre el proyecto pueden ingresar a la página Reconstrucción.com Allí se podrán encontrar los personajes del videojuego y los cortos documentales. El juego ya está disponible para descargar en las diferentes tiendas de Android y iOS. Es cuestión de buscarlo en Google Play o en el App Store como Reconstrucción. ¡Suscríbete al canal!